Una gran bienvenida a esta actividad del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo. Bienvenido a todos. Hoy tenemos una actividad muy interesante, en cargo de dos personas absolutamente expertas en el tema y muy conocidos aquí pues en nuestro ámbito regional, con el doctor Fernando Pereira y el doctor Vladimir Gil, nuestro actual presidente. En primera instancia entonces vamos a dar inicio con la charla del doctor Fernando Pereira. El doctor Fernando Pereira es médico cirujano de la Universidad Cartagena, especialista en cirugía general de la misma universidad. El doctor Fernando también es especialista o especialista en cuidado intensivo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente trabaja en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica de las Américas del Hospital General. Es el coordinador de nutrición clínica de la Clínica de las Américas. Actualmente también es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y es miembro activo de la misma asociación y de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral y la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Un cordial saludo a todos y un honor tener, contar con el doctor Fernando Pereira en esta actividad. Muy buenas noches. Gracias al doctor David por la introducción, a todos los asistentes de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Nutrición, que también he visto algunos presentes, por dedicarnos a este espacio nocturno, tiempo de descanso y para algunos, como por ejemplo mi compañero de tertulia nocturna, el doctor Vladimir y presidente de la ANSI, pues agradecido que saque un ratico del espacio del turno, que sé que no es sencillo, para también compartir sus conocimientos en el tema de soporte nutricional del paciente crítico. Es un honor definitivamente que la asociación le dedique un tópico al tema de la nutrición, porque es uno de los pilares de la atención del paciente crítico. Y más aún, sacar un pequeño espacio en un tema que se ha vuelto un desafío emergente, que es el síndrome post-UCI o post-estancia en cuidado crítico, en donde vamos a tratar de mezclar algunos conocimientos generales con un enfoque nutricional de esta importante situación. Quiero iniciar rindiendo un importante reconocimiento a la persona que nos dio de pronto los matices de crearnos una esperanza en el tema del cuidado crítico, y fue el profesor Bionaic Ibsen, de la escuela danesa. Siendo en 1952, finales, principios del 53, en Copenhague, en Dinamarca y en los países escandinavos, una epidemia muy importante de polio, que conllevó a la creación de unos espacios, de unas áreas destinadas al cuidado de estos pacientes que sufrían sufrían una importante parálisis muscular, respiratorio y vulvar, que los llevaba a una falla respiratoria y un mal manejo de secreciones, con una mortalidad altísima, que era cercana al 90%, pero que brindaba, como lo menciono en la parte superior de la diapositiva, la primera gran esperanza. Había una posibilidad de poder atender y curar una condición crítica. Los años han pasado, incluso estuvimos en el epicentro de una pandemia mundial, salimos de ella, y se puede decir, con todo el respeto que como tal conlleva la expresión, que hemos ganado batallas en cuidados intensivos, pero hemos perdido guerras. Y si bien es verdad que la mortalidad hospitalaria ha venido en descenso en el tema de sepsis en los últimos 10 años, ha venido también una disminución en la mortalidad en el tema de síndrome de dificultad respiratorio del adulto, con cifras recientes que lo ubican por debajo del 16%. Hemos tenido cifras que triplican a los pacientes en los entornos de rehabilitación, incluso estadísticas que nos ubican entre un 40 y un 50% la mortalidad del paciente 12 meses después de haber salido una unidad de cuidados intensivos. Ha venido también en incremento los pacientes en hogares de ancianos o centros de rehabilitación y algo muy importante, y es que en muchas ocasiones estas personas, estos pacientes, estos familiares, estos seres queridos, nunca regresan a sus casas, nunca recuperan una calidad de vida significativa. Entonces, definitivamente, cuando tocamos el tema, tenemos que tener muy claro a qué nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a una condición que genera de 13 a 20 millones de pacientes para ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos. Me refiero a la condición crítica. A una situación que puede generar hasta un 40% de debilidad adquirida en el entorno UCI, con un aumento en la muerte, en la estancia hospitalaria y un importante deterioro en la recuperación. Es absolutamente claro que un paciente en ventilación mecánica por más de 48 horas tiene una rápida y progresiva atrofia muscular con estancias crónicas en cuidados intensivos que generan costos por encima de los 26 mil millones de dólares. Y eso sin tener en cuenta que estos costos no tienen incluidos gastos de atención, posestancia hospitalaria, rehabilitación y o días de trabajo perdidos que se acercan a una cifra de 35 millones de dólares al año. Y compañeros, colegas, con importantes barreras internas o externas para la movilización temprana. No tenemos entornos amigables para brindar esto. Nuestras unidades de cuidados intensivos a veces son un poco difíciles en poder proporcionar unos espacios confortables para este tipo de situaciones como movilizar tempranamente al paciente. Y es por eso que se considera que hay poca prevención en el tema del síndrome poscuidados intensivos y en la debilidad adquirida del paciente crítico. Uno de los primeros trabajos que nos puso en el contexto de esta situación es el trabajo del grupo canadiense en cabeza de la profesora Margaret Herrich, publicado en el 2011 en la revista New England New York to the Medicine. 109 sobrevivientes a síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en donde evaluaron la calidad de vida al año, a los dos años, al tercer, al cuarto y al quinto año. Y estas cifras, miren, 48% de los pacientes solamente pudieron retornar a su trabajo al primer año. Solo 25% de los pacientes pudieron retornar a su trabajo al quinto año. Y pérdidas de peso importantes incluso seguidas hasta el año con alteraciones en el test de caminata a los seis minutos, que incluso al quinto año todavía estaban cercanas al 25%. Ahora, el tema no es solo físico. Esta es una importante publicación del grupo británico de 26 unidades de cuidados intensivos, en donde emplearon escalas para valoración de ansiedad y depresión, escalas para evaluar el síndrome de estrés postraumático, en 21.633 pacientes que estuvieron en estas áreas de cuidado crítico y que fueron evaluados al tercer y al doceavo mes, encontrando que había una prevalencia de hasta un 46% de ansiedad, 40% de depresión y 22% en trastorno de estrés postraumático. Y miren esto, cerca del 50% de los pacientes con depresión tenían mortalidad en los primeros dos años después del alta en una unidad de cuidados intensivos. Estas cifras son alarmantes y como tal son tópicos que nos deben hacer un llamado de atención para cambiar la visión que tenemos del enfoque. Incluso hay cifras económicas que nos valoran hasta el impacto al quinto año, en donde queda claro que el riesgo post estancia en UCI sigue siendo importante en el tema de mortalidad, readmisión y gasto hospitalario, en donde el gasto incluso puede ser 50% mayor que aquellos pacientes que no han pasado por una unidad de cuidado intensivo al quinto año. Imagínense, al quinto año. El profesor Dave Neenham de la escuela de John Hopkins en Baltimore, en los Estados Unidos, ha sido una persona muy inquieta en el tema del síndrome post-cuidado crítico y nos brinda en una reciente publicación una definición que nos puede aclarar el tema. Se considera síndrome post-cuidado intensivo una nueva aparición, empeoramiento en el deterioro en la salud física cognitiva o mental surgida en el post-UCI y que persiste más allá de la alta hospitalaria. El síndrome es absolutamente aplicable a la familia, no es un diagnóstico médico y es un concepto que ha venido creciendo, que ha venido adaptándose porque se necesita crear educación y conciencia en todo el personal que elabora en estas áreas y pacientes y familias que por una u otra manera han llegado a una unidad de cuidados intensivos. Este es un estudio japonés, este es un estudio también reciente, en donde además de la definición que el profesor Dale Neenham no brinda, nos dan una definición basada en unas escalas o en unos scores, que en este caso es el score corto de evaluación física 36, en donde valorando cada uno de estos ítems, siendo un poco más objetivos, tuvieron ellos en Japón una incidencia de este síndrome cercana al 65%, con un importante impacto sobre todo en personas con bajos niveles educativos, que podía ser hasta cuatro veces mayores riesgos que aquellos que no lo tenían. Es importante tener en cuenta algunos factores de riesgo para la aparición de este síndrome. Hay una reciente publicación que nos hace un abordaje de 60 factores de riesgo para la presentación de este síndrome, distribuidos entre salud mental, problemas cognitivos y problemas físicos. En cuanto a salud mental, lo más importante es tener afección previa, en cuanto a problemas cognitivos, tener delirium previo y en cuanto a problemas físicos, ser un adulto mayor y tener una alta severidad de la enfermedad, en donde el riesgo es entre 2 y 2.5 veces más para adquirir el síndrome postcuidados intensivos. Ahora, sentémonos un poquito en el tema físico y del adulto mayor. Este es un estudio italiano del profesor Francesco Landi, que es una autoridad mundial en el tema de sarcopenia, el estudio Crain, 770 pacientes en Italia con unas edades promedio entre 81 más menos 7 años y encontraron que tuvieron una incidencia de sarcopenia cercana al 30%, pero lo importante es que la sarcopenia aumentó la mortalidad casi tres veces más, tanto al egreso hospitalario como al año del egreso hospitalario, en donde las cifras podían estar dos veces por encima de aquellos pacientes que no tenían este factor de riesgo. Por eso, absolutamente de acuerdo con la profesora Carla Prado de la Escuela Canadiense en un modelo de atención centrada al paciente con un concepto miocéntrico. Y esto es algo que debemos venir adaptando en nuestro conocimiento, tener claro la importancia de la masa muscular para el entorno diagnóstico y el entorno de evaluación de nuestros pacientes en el día a día de atención. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre en un paciente en una condición crónica crítica? Definitivamente, en la fase aguda, el paciente tiene un catabolismo descontrolado, hay una importante alteración en las señales anabólicas, hay una intensa movilización de sustratos que es ineficaz para esa alta degradación proteica y que conlleva un estado inflamatorio crónico en donde la proliferación de citoquinas afecta no solamente a la masa muscular, sino también a cada uno de los órganos blancos como sistema inmune, riñón, cerebro, sistema pulmonar. En cuanto a la parte muscular, pero que tiene implicación sistémica, tal vez lo más importante hoy por hoy es el concepto de la disfunción mitocondrial. Hay una alteración en la función de la mitocondria que genera un déficit de energía agudo y crónico que no es capaz de establecerse y que por ende produce finalmente un estado de inmunosupresión crónica, un estado de inflamación crónica y que conlleva a la importante alteración del síndrome postcuidados intensivos. Esto nos lo explicó bellísimamente el profesor Sudin Putuquiari en uno de los trabajos más importantes que tenemos, que es el trabajo de la debilidad adquirida del paciente crítico publicado de la serie británica entre el 2009 y el 2011 en la revista JAMA, en donde comparando muestras de masa muscular tomadas por biosea del día 1 al día 7, se encontraba una importante afección en la arquitectura muscular en estos pacientes en condición crítica que era mucho mayor en los pacientes que tenían más compromiso de órganos y a pesar de que había un importante incremento en la síntesis de proteína, la síntesis no era capaz de evitar la afección que es la debilidad adquirida del paciente en condición crítica. Por eso es muy importante que tengamos todos presentes el nuevo enfoque del cuidado crítico en donde la humanización es un punto clave. Un punto clave porque cada vez gana más importancia el tema de cómo sale mi paciente a una unidad de cuidados intensivos, cómo recibe la familia esta situación y cómo nosotros los profesionales tenemos las herramientas y estrategias para afrontar ser servicios humanizados en la atención de estos pacientes. Como tal, el concepto abarca siete líneas estratégicas en donde el manejo del síndrome POSUSI es una de estas líneas y recalco el tema de un enfoque trimodal en donde intervención nutricional, rehabilitación, masa muscular, cognitivo, salud mental, son importantes para poder brindar una atención de excelencia. La revista Chess Critical Care reciente publica una revisión bellísima, espectacular, que nos llama la atención en decirnos supervivencia no es igual a recuperación. 80% de pacientes en los Estados Unidos experimentan síndrome poscuidado crítico y con un importante impacto financiero en los cuidadores que puede ser cercano al 40%, con una incapacidad para volver al entorno laboral cercano al 50%, como nos lo había mostrado previamente la doctora Margaret Harris, pero lo más grave de todo esto es que muchos de los factores son modificables y nosotros tal vez no hacemos mucho para modificar esos factores, como dosis acumulativa de sedación, inmovilidad, delirium, alteración del sueño, alteración de la glucosa o estrategias óptimas de intervención nutricional. La profesora Leanne Chappell de la Escuela Australiana nos hace una bellísima publicación en donde nos analiza tres aristas del problema. Si es la nutrición la que sola puede impactar en la mejoría en la masa, fuerza y función muscular, si es el ejercicio y la rehabilitación o si son las dos estrategias combinadas. Con respecto a la primera, si de pronto solo la nutrición lo puede hacer, tenemos dos estudios a la fecha en donde solamente dos nos demuestran que aumentando el aporte de proteína se podría tener un impacto en la cantidad de masa muscular, pero con desenlaces no tan importantes como los que en ocasiones nosotros buscamos, que es disminuir estancia, disminuir ventilación mecánica y disminuir mortalidad. Actividad física, uno de los temas importantes que ha venido ganando adeptos en el tema del cuidado crítico. Importante tener claros principios FIT, que son frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de modalidad. No es lo mismo hacer cualquier tipo de rehabilitación una vez al día que hacerlo de una manera escalonada, temprana, siguiendo unos principios. Las recomendaciones actuales nos hablan de empezar tempranamente la rehabilitación, idealmente antes de las 72 horas del paciente haber ingresado a cuidados intensivos e idealmente más de cinco estrategias a la semana, por lo menos dos sensiones al día. Y a pesar de que la movilidad funcional que más se emplea en cuidados intensivos es sentarse, pararse, caminar y algunos ejercicios de resistencia, es importante venir, introducir nuevas tecnologías como la estimulación muscular eléctrica y la cicloergometría, la cual puede ser pasiva o activa porque son medidas que impactan importantemente en los desenlaces. Este es un estudio francés pequeño, pero muy importante, de 19 pacientes en donde se brindó una sesión de intervención física por 10 minutos en cada uno de los modelos propuestos, siendo el modelo activo con bicicletas ergométricas y estimulación eléctrica, el modelo que brindó mejor estrategia de rehabilitación medida por el impacto en el gasto y en el consumo de oxígeno, en el gasto cardíaco y en el consumo de oxígeno, considerándose una intervención efectiva, aquella que es capaz de aumentar el gasto cardíaco por lo menos en cerca de un litro por minuto. Ahora, la escuela japonesa, que es una escuela que lidera muy importantemente el tema de la debilidad adquirida del paciente crítico, e incluso tiene estrategias de cero atrofia muscular, nos hace una publicación reciente, cerca del mes de abril, con 143 pacientes, en donde nos demuestra que estrategias combinadas de nutrición enteral y rehabilitación nos van a impactar mejor en el tema de movilidad, sobre todo si el paciente es capaz de sentarse, pararse y caminar antes del tercer día, aporte proteico, sobre todo si el paciente es capaz de estar tempranamente en metas cercanas a 0,8 gramos por kilo por día de proteína, y esto impactando en el tema de estancia hospitalaria y duración de la ventilación mecánica. En cuanto a los factores de riesgo más importantes en las variables, encontraron que pacientes en diálisis, pacientes sépticos, pacientes que empleaban relajante muscular, pacientes que estaban operados de cirugía del trato gastrointestinal superior, o el empleo de esteroides, eran las variables más importantes que se acompañaban del desenlace de debilidad adquirida a la condición crítica. Y aquí quiero mostrarles también, porque en muchas ocasiones solo hablamos de los aportes, y de pronto es importante discriminar el aporte calórico del proteico. Hoy por hoy se está promoviendo evitar, hasta donde más sea posible, la deuda proteica, porque tal vez la deuda calórica no impacte, por lo menos en la primera semana de la atención crítica, en el tema duro de los desenlaces, como es el contexto de la debilidad adquirida del paciente crítico. No solamente tenemos este trabajo de la serie japonesa, Hay un importante estudio chino de 150 pacientes y otro estudio brasilero con 181 pacientes que nos demuestra las bondades de movilización temprana y una estrategia óptima de nutrición para impactar en desenlaces como el síndrome post-cuidados intensivos. Ahora, sé que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el estudio TIN de la escuela australiana que salió publicado en el último trimestre del año pasado. Fue un estudio que nos dejó un poquito estupefactos porque no esperábamos unos desenlaces como estos. 750 pacientes, dos brazos de movilización, ojo con esto, dos brazos de movilización, temprana y cuidado usual. Pero aquí lo interesante es que el grupo temprano recibía entre 20 más menos 14 minutos de movilización versus el grupo usual que recibía hasta 17 minutos de movilización. Y aquí el tema es nosotros en Colombia, nosotros en Latinoamérica, ¿qué hacemos para movilizar a nuestros pacientes? Bien sea en cuidado usual o movilización temprana, así sea de pronto con cifras a las usuales de este estudio. Esto no es lo típico, esto no es lo habitual que se hace en las unidades de cuidados intensivos de muchos estudios del mundo en donde el cuidado usual de movilización temprano son de cerca de 8 a 17 minutos como hicieron en este estudio del grupo australiano. Diferencias no encontraron, tuvieron algunas limitaciones como el tema de la sedación, el tema de los aportes y las intervenciones proteicas y el tema de la calidad de la intervención física. Reciente nosotros tuvimos una reunión con el grupo ANSI, con el doctor Vladimir, con el doctor Camilo Pizarro, con el doctor Néstor Caicedo desde la ANSI, en donde buscamos realizar un consenso colombiano para el empleo de proteínas en el paciente crítico. Esto salió publicado en nuestra revista colombiana de nutrición clínica en junio de este año y quiero sacarle o extraerle cinco recomendaciones importantes. Correcta dosis de proteína, tener en cuenta la condición fisiopatológica, tener en cuenta que la proteína debe ser ascendente a la condición crítica, tener en cuenta que hay que mejorar los aportes en situaciones especiales como quemaduras extensas, abdomen abierto, terapia de reemplazo renal, circulación extracorpórea y promover rehabilitación temprana y medición de la masa muscular, idealmente con una técnica objetiva. La nueva evidencia es un poco difícil de entender, si no nos vamos un poquito más allá. Este es el estudio E4 Protein, del profesor Darren Hayland de la escuela canadiense, con 85 unidades de cuidados intensivos de 16 países, en donde nos dicen que un aporte proteico alto versus un aporte proteico usual no impacta en la posibilidad de salir vivo del hospital. No es un tema, de pronto, que puede ser abordado desde este punto de vista, es un tema que necesita ser abordado acorde a la condición fisiopatológica que estemos enfrentando del paciente crítico e incluso dar alto aporte de proteína en un paciente con falla hepática, en un paciente con falla renal, sin una estrategia de intervención, puede causar incluso más daño. Ya el profesor Arthur Banzante, en el estudio Protein Ben nos había mostrado que el aporte proteico debe ser escalonado acorde a la condición fisiopatológica, siendo bajo en la fase aguda temprana y siendo alto en la fase subaguda y, por supuesto, en la fase tardía de la condición crítica y, por supuesto, de la mano de la rehabilitación. Esta es una publicación de Brigitte Fassini, reciente, con 52 estudios y 3.251 pacientes que con evaluación ecográfica nos muestra la alta prevalencia que tiene la debilidad del paciente crítico y que es cercana al 50%. Y aquí quiero recalcarles una cifra que a mí por lo menos me deja atónito. Cada 1% de disminución del grosor del músculo en la región del cuádriceps en la primera semana de UCI se asocia a 5% de más probabilidad de muerte al día 60. Esto es un escándalo. Hay suficiente evidencia de que la sarcopenia impacta en falla en la liberación de la ventilación mecánica y en la mortalidad con cifras que nos dicen que puede estar hasta 5 veces más alto el riesgo de fallo de muerte cuando el paciente tiene sarcopenia. Por eso les recomiendo esta reciente publicación de las guías multimodales de rehabilitación del grupo alemán, del grupo austriaco y del grupo de Suiza en donde nos dicen que hay que promover una búsqueda activa del síndrome post-cuidados intensivos. ¿Qué hacemos nosotros por hacer esa búsqueda activa? ¿Durante la estancia en UCI? ¿Durante la estancia post-UCI? ¿O durante el alta hospitalaria? Quiero recalcar la importancia de identificar objetivamente la masa muscular, bien sea con técnicas imaginológicas o con el examen físico como la circunferencia de la pantorrilla o el examen físico convencional que se puede hacer de la mano de las nutricionistas. Aquí quiero recalcar la parte del monitoreo del monitoreo de la masa muscular es una técnica que está validada en muchos estudios y nosotros tuvimos la oportunidad de llevar nuestra experiencia al Congreso ESPEN en Lyon, Francia realizado ahorita en el mes de septiembre en donde utilizando la base de datos de Nutrition Day en nuestra institución evaluamos 36 pacientes con ecografía y circunferencia de la pantorrilla y encontramos aportes proteicos medios de 1.3 gramos por kilo por día pero importante que un solo análisis de circunferencia de la pantorrilla en este caso 31 centímetros y ecografía del tercio medio del muslo en este caso una media de 0,99 centímetros nos dio datos para correlacionar alta estancia en UCI y alta estancia hospitalaria ahora me dirán ¿contra qué podemos comparar estas cifras? hay una publicación del grupo italiano del profesor Paolo Pelosi en donde nos dicen que las cifras de comparación para UCI podrían estar con cifras de sección longitudinal del cuádrice entre 0.9 y 2,2 centímetros y área circunferencial de recto femoral entre 2,2 y 4,4 centímetros importante estos datos porque en muchas ocasiones no sabemos cómo al sustraer este informe ecográfico compararlo con una cifra también importante además de el tema de la masa muscular y la intervención la muy mala adherencia que tenemos a la nutrición enteral temprana miren esta es una revisión norteamericana de Krista Hines y colaboradores reciente en donde a pesar de que las guías ASPEN y ESPEN recomiendan nutrición enteral temprana entre las 24 y las 48 horas de estancia en UCI encontraron en un estudio previo durante el COVID que solamente el 60% de los pacientes en COVID recibieron nutrición enteral temprana y esto ¿qué ocasionó? esto ocasionó mayor mortalidad aumento de los días de dificultad para el egreso hospitalario disminución en los días de ventilación mecánica disminución en la estancia hospitalaria disminución en la estancia en UCI y por supuesto un importante aumento en los costos de atención ahora tenemos recomendaciones para brindar un óptimo aporte en cada una de las fases fase aguda de la condición crítica 1.3 gramos kilo día fase crónica de la condición crítica por encima de 1.5 gramos por kilo por día pero a pesar de estas recomendaciones tenemos por ejemplo esta publicación del grupo belga con 206 pacientes post-UCI en donde incluso seguidos hasta el tercer y doceavo mes post-alta del cuidado crítico los pacientes en altas proporciones todavía no estaban en estas metas proteicas generando que generando un efecto de menos supervivencia en estas bases de revisión de esta serie de pacientes importante también el tema de la difagia porque en muchas ocasiones estos son pacientes que cuando son estubados retiramos las ondas de alimentación sin tener en cuenta la alta implicación que tiene la difagia post-estubación con cifras por encima del 62% e incluso al sexto mes aún un cuarto de los pacientes que estuvieron en UCI siguen experimentando disfagia por favor no solamente enfocarnos en el tema físico sino en el tema cognitivo esta es la reciente publicación de la guía de rehabilitación multimodal en donde nos piden que tengamos intervenciones activas para el control del delirio el control del estrés el control de ansiedad el control de depresión y por supuesto todas las medidas para implementar una atención post-estancia en cuidados intensivos movilizar un paciente en cuidados intensivos es posible brindar una atención diferencial es posible aquí vemos un paciente caminando al cuarto día compite 18 al 100% con un síndrome de dificultad respiratoria del adulto en una página que les invito a todos a seguir que se llama walking home from the ICU en su aplicación de twitter otro ejemplo este es un paciente ventilado en UCI jugando voleibol promedio tercer quinto día en donde vemos y recalcamos la adaptación del ejercicio a la persona y no la persona al ejercicio esto es lo que la paciente podía hacer y como tal fue lo que se promovió para hacer en esta paciente en promedio que estaba entre el tercer no más del quinto día de estancia en UCI esta es una una publicación muy reciente de Hama Surgery del grupo de Cleveland Clinic en donde hicieron un análisis de 8600 pacientes que fueron a cirugía delictiva evaluaron complicaciones y encontraron que movilizar un paciente por lo menos cuatro minutos hora disminuye las complicaciones posoperatorias en cerca de un 25% cambiando la cifra y movilizándola a un punto de pronto más entendible necesitamos movilizar por lo menos 1.5 horas día a nuestros pacientes para impactar en un descenso en el 25% de las complicaciones o los desenlaces que podríamos tener evitables en un paciente crítico como por ejemplo enfermedad tromboembólica debilidad adquirida o por ejemplo mayores tiempos de estancia mayores tiempos de ventilación por favor movilizar un paciente sana el alma lo hace sentir a uno confortable y por supuesto el paciente tiene una un cambio en las perspectivas futuras que le esperan después de ese difícil desenlace que ha vivido de la condición crítica aquí les traigo un ejemplo de uno de nuestros pacientes tractoestomizados con una marcada sarcopenia como vemos aquí en la circunferencia o en el brazo desacondicionado pero con un intento de rehabilitación muy activa por nuestro personal de enfermería y por nuestro personal de terapia física definitivamente supervivientes sí pero no víctimas y por eso es importante que tengamos en mente el ABCDFG de la calidad de atención post estancia en UCI en donde deberíamos hacer diarios ejercicios para despertar al paciente pruebas de ventilación espontánea evitar altas sedaciones evitar benzodiazepinas monitorear activamente el delirio manejarlo pero por supuesto movilizar temprano tener metas nutricionales adecuadas proteicas desde temprano y por supuesto impactar en masa muscular y medición objetiva de la masa muscular durante la atención en el cuidado intensivo para concluir quiero que sepan que el PIC es una entidad prevalente más del 60% de los casos de nuestros pacientes genera altos costos en atención 50% de los pacientes al año no son capaces de retornar a su vida normal por supuesto que es mejor la intervención temprana óptima en proteína y rehabilitando activo funcional ojalá con bicicleta ergonómetra y con estimulación eléctrica pero lo importante es que no procrastinemos aunque falta mayor evidencia en este momento los principios FIT nos hablan de empezar la rehabilitación antes de las 72 horas más de 5 sesiones en la primera semana y por lo menos 2 sesiones al día y por favor el tiempo es oro hay que personalizar la intervención el paciente en POSUSI sigue en riesgo no lo abandonemos muchas gracias por la atención y los dejo en compañía de David y del doctor Vladimir muchas gracias muchas gracias al doctor Fernando por esa excelente presentación todos saben que el doctor Fernando es una autoridad nacional en este tema y muy interesante digamos afianzar ese concepto la importancia o el complemento que tiene en ese proceso de recuperación la nutrición y el recondicionamiento físico bueno entonces vamos a seguir pues ya con la presentación del doctor Vladimir hacemos vamos ya a la sesión de preguntas al final entonces doctor Vladimir Gil Valencia es es egresado médico de la Universidad Pontificia Bolivariana es especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia es su especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene maestría en epidemiología de la Universidad SES y tiene especialización en herencia hospitalaria de la Universidad AFIL actualmente es el coordinador de la unidad de cuidado intensivo de la clínica de las américas y ni más ni menos es nuestro actual presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que nos trae este tema tan interesante y tan de moda y es el de inmunonutrición en el paciente crítico adelante profesor Vladimir gusto tenerlo con nosotros bueno David muchas gracias muchas gracias a toda la Junta Directiva de la Regional Antioquia por la invitación y por y felicitarlos pues por este trabajo académico que están realizando y que verdaderamente ha sido importante con diferentes charlas que han tenido cada mes a nivel nacional bueno vamos a hablar un poquito de inmunonutrición del paciente crítico al final les hago unas propaganditas de la ANSI un tema que 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 vamos a ver en el transcurso de la conferencia que es un tema que que a pesar de que tiene evidencia suficiente es algo que que muchas veces no hacemos como lo deberíamos hacer normalmente un conflicto de interés no no en este charla no tengo ningún conflicto de interés más allá del contenido es mi responsabilidad fruto de la revisión de la literatura y de la experiencia clínica en esto no quería mencionar antes de comenzar algo algo que tiene que ver con la charla del doctor Fernando de Pereira que tiene que ver con este experimento este es un experimento que algunos lo conocen un experimento hablan del experimento de Minnesota esta es la propaganda que salió en mil novecientos más o menos cuarenta y cinco luego de la segunda guerra mundial es un poco con algunas consideraciones éticas porque pues verdaderamente después de la segunda guerra mundial lo que habían eran pacientes desnutridos y lo que quería evaluar esto pues inclusive habla de de la propaganda para usted inscribirse eran pacientes sanos y en estos pacientes sanos esos temores hace de hambre para que otros coman mejor entonces en esta presentación pues en este trabajo lo que hicieron fue reclutar pacientes jóvenes los llevaron a la universidad de Minnesota los dejaron en un coliseo encerrados y lo que hicieron fue disminuir la proporción de alimentos tanto proteicos como calóricos en el tiempo para lograr en un intervalo más o menos de 12 semanas llegar a una pérdida del 25% de su masa muscular entonces en general lo que hicieron fue llevarlos una desnutrición aguda y evaluar qué pasaba con los obviamente con estos pacientes pues consideraciones éticas pues porque después de la segunda guerra mundial todos los post personas que venían de la guerra pues estaban relativamente desnutridas y podían haber hecho una evaluación sin tener que llevar a personas sanas a estos extremos entonces ellos encontraron que pues esta malnutrición de estos pacientes tenían unas características que era una pérdida de la fuerza muscular entonces tenía una disfunción a nivel de la fuerza muscular sufrían de estrés sufrían de fatiga relataron ansiedad relataron depresión déficit cognitivos y pues uno de los pacientes Franklin Watkins tuvo un episodio de psicosis psicosis que llevó a tener ideas de canibalismo trató de comerse a sus compañeros trató de hacerle lesión al investigador principal y terminó en un hospital psiquiátrico y llama la atención que más que la medicación psiquiátrica se vino a recuperar cuando se recuperó su estado nutricional entonces es importante entonces miren que esto de tener un déficit cognitivo tener un déficit funcional y generalmente trastornos psiquiátricos pues hace lo que todos conocemos como el síndrome de Picks entonces el síndrome de Picks a pesar de que fue descrito por diferentes sociedades en el 2012 2012 pues podríamos decir que el síndrome de Picks se inventó antes de que se crearon las unidades de cuidados intensivos y lo vimos demasiado tarde es decir nosotros posiblemente hubiéramos sabido del síndrome de Picks el día que empezaron las unidades de cuidados intensivos y eso llama la atención como pues una cosa que estaba ahí que nos lo habían dicho en 1945 hace unos 70 años o más pues lo vinimos a ver recientemente ya estaba descrito por el doctor Ángel Case muy famoso ya murió pero fue el pionero en la dieta mediterránea el pionero de la salud y alimentación fue el que dio las raciones para el ejército americano en las posteriores guerras y fue muy importante y entonces vemos que un síndrome ya lo vio ya lo dijo el doctor Pereira pues estos pacientes tienen trastorno del estado mental ansiedad depresión postraumática depresión trastornos cognitivos y trastornos físicos de disminución en la función física nada diferente publicado en el 2012 lo que demostró el doctor Ángel Case en 1945 en un trabajo donde mostró que posiblemente mucha parte del síndrome de Pips es un síndrome de desnutrición aguda que hay que tener en cuenta y pues luego de alguno de estos pacientes luego de este periodo de 12 semanas algunos pacientes se quedaron para un segundo análisis y este segundo análisis era cómo se recuperaban estos pacientes estos pacientes que perdían el 25% del peso tenían un periodo de rehabilitación que tenía unas características uno que los pacientes tenían una sensación de hambre desmedida es decir comían y comían y llegaron eran adultos jóvenes sanos llegaron a ingerir hasta 11.500 kilocalorías diarias a pesar de que eran jóvenes que eran sanos y que tenían hambre y que comían demasiado estos pacientes generalmente se demoraron seis meses a dos años para recuperarse totalmente sin secuelas que quiere decir que la mayoría de nuestros pacientes ni son sanos sino que tienen múltiples comorbilidades ni les da hambre generalmente antes de su enfermedad no comían y ahora posenfermedad comen menos por lo tanto es posible que ninguno ningún paciente que pase por la unidad de cuidados intensivos se vuelva a recuperar 100% a lo que el paciente era antes entonces estamos entendiendo que la mayoría de casi el 100% de nuestros pacientes que van a una unidad de cuidados intensivos pueden tener secuelas de por vida a largo plazo por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para evitar este episodio y es que cuando un paciente llega a la UCI las guías del 2023 de este año está claro que luego de 48 horas de una estancia en la UCI ya se considera un riesgo alto de malnutrición por lo tanto podríamos decir que la mayoría de nuestros pacientes están en ese riesgo y pues hay unos desde cuando sabíamos que el paciente que tenía un reposo prolongado tenía un trastorno en el metabolismo y generalmente una pérdida de su masa muscular pues no fue sino en 1929 es decir vamos a completar 100 años cuando el doctor David Curberson famoso pues ya les digo porque posteriormente pues ya tenía descrita la influencia de prolongado reposo muscular en el metabolismo y este es el trabajo yo diría pues de los más importantes que hay en la nutrición publicado en abril 11 en Lancet de 1942 que es la respuesta metabólica post choque y es lo que todos conocemos y que verdaderamente mucha de la nutrición enfocada en la unidad de cuáles intensivos se basa en la respuesta metabólica al estrés y la respuesta metabólica al estrés que fue descrita en este artículo de revisión de 1942 es decir hace 50 años también más o menos sabíamos cómo se comportaba la persona ante un estímulo y pues hace que estas fases sean importantes para el momento que iniciamos la nutrición y cuando el paciente posiblemente en las fases tardías anabólicas cuando más posiblemente requiere mayor cantidad tanto proteica como calórica en la fase anabólica pero siempre nos enseñaron a tener esa relación que había entre la nutrición y la respuesta metabólica al estrés y verdaderamente pues obviamente no estamos muy familiarizados que lo que es la nutrición con respuesta a la respuesta inmune al estrés entonces hablamos mucho de la respuesta metabólica y la nutrición pero qué hay de la respuesta inmune y la nutrición qué tal si nosotros enfocamos la nutrición de un paciente no de acuerdo a su respuesta metabólica sino de acuerdo a su respuesta inmune esto es algo demasiado macro demasiado simple la respuesta inmune de un paciente pero está claro que existen dos grandes grupos de pacientes aquellos pacientes generalmente que tienen una respuesta inflamatoria exagerada generalmente son aquellos cuya respuesta inflamatoria tiene que ver con los PAMS que son los patrones moleculares asociados a los patógenos y generalmente lo que hablamos de una respuesta hiperinflamatoria pero también hay una respuesta que podríamos decir una respuesta a la baja una respuesta que es más entre comillas inmunospresora es aquellos pacientes que tienen trauma y que tienen cirugías y generalmente que el mecanismo disparador son los patrones moleculares asociados al daño no hay bacterias ahí que inician esta respuesta y estos pacientes van más hacia una fase del CARS o una fase de regulación hacia la baja de la respuesta inflamatoria como tal y esto es importante porque esto puede determinar exactamente qué tipo de nutrientes puedo dar en qué tipo de pacientes y es que yo creo que si nosotros seguimos haciendo las cosas igual pues ya tenemos la respuesta la respuesta es que ningún paciente que llega a la UCI y que sufre una enfermedad aguda la podemos recuperar en el tiempo de una manera que podríamos decir recuperación 100% por lo tanto pues el futuro está en diferentes estrategias que todavía no es muy claro cuáles sirven cuáles no pero si han tratado de buscar estrategias diferentes pues para buscar resultados diferentes es así como familiarizamos ahora lo que es todo lo que tiene que ver con el ejercicio con las proteínas con todo esto con todas estas drogas que muchas veces son anabólicas si estos pacientes de UCI podrían tener algún beneficio obviamente los trabajos actuales todavía no nos dan una luz de qué podemos hacer para facilitar la pérdida muscular que tienen estos pacientes y es claro que todos los pacientes que van a una unidad de cuidados intensivos jóvenes, mayores o adultos cuando llevan un tiempo en su unidad pues hay una disminución importante de la pérdida de masa muscular ya lo decía también Fernando pues lo que nosotros que hacemos ejercicio fuerte los que hacemos pesas que nos demoramos toda la vida para coger músculo pues sabemos que todo ese trabajo de toda la vida puede ser perdido inclusive en una sola semana de una unidad de cuidados intensivos podemos perder gran parte de esa masa muscular en al menos una semana y generalmente cuáles son los desenlaces clínicos de esa depresión proteica los desenlaces clínicos los tenemos claros los pacientes pueden perder hasta casi un kilo diario de masa muscular generalmente en los primeros cinco días la mayoría de pacientes reciben menos de la mitad de recomendación diaria de proteínas y los estudios son claros que aquellos pacientes que tienen una gran pérdida generalizada de su masa muscular pues generalmente tienen mayor riesgo de complicaciones infecciones estancia prolongada y muerte y todo esto como resultado de un deterioro nutricional durante el periodo de hospitalización y durante el periodo de ingreso esto ya lo dijo el doctor Pereira es decir el 50% a un año no han recuperado su trabajo y no han vuelto a ser los mismos a nivel laboral y casi que un 23% a los cinco años nunca recuperaron otra vez esa funcionalidad laboral que puedan tener esto llama la atención esto es una pregunta si uno la ve en el canal de la universidad de Vanderbilt que son aquellos Wesley Eli que son los pioneros pues en todo lo que tiene que ver en el CANUS y con el delirio los que desarrollaron toda la estrategia ABCDF para el manejo del delirio ni el manejo de la rehabilitación muestran unos videos muy interesantes y en esos videos pues le pregunta a una paciente que luego de pasar dos semanas en una unidad de cuidados intensivos por pasar un síndrome de dificultad respiratoria al adulto esta paciente tenía un antecedente de haber recibido una leucemia y estuvo dos años en quimioterapias ¿sí? se curó hizo una neumonía después de su enfermedad y le preguntan bueno vamos a ver si usted nuevamente se le presentara una estancia en UCI dos semanas en la unidad de cuidados intensivos versus volver a sufrir dos años de quimioterapias en leucemia pues ella responde posiblemente yo vuelva a escoger haber tenido leucemia que haber pasado por la unidad de cuidados intensivos y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunonutrición un poquito del cambio de paradigma sobre el soporte nutricional siempre acostumbrados a hablar en alguna época que podríamos preservar o tratar de preservar esa masa magra de corregir algunas alteraciones y pasamos a un concepto actual que es la terapia nutricional es decir ir más allá de simplemente preservar la masa del paciente y es posiblemente tratar de atenuar respuesta metabólica tratar de prevenir lesiones celulares oxidativas tratar de modular esa respuesta inmune y que eso se refleje en una mejoría en los resultados clínicos mayores o en los pronósticos de los pacientes y es importante que cuando hablamos de inmunonutrición y en qué pacientes se puede utilizar esto es un proceso que va desde la preadmisión es muy muy importante un paciente debe llegar a la unidad de costes intensivos con una recuperación nutricional en aquellos pacientes sobre todo llevados a cirugías selectivas muy importante y estos pacientes pues durante su fase aguda de la enfermedad durante su fase crónica de la enfermedad que es aquella que se da después de la primera segunda semana durante hospitalización y posteriormente a la hospitalización en los primeros meses o posiblemente más requieren una terapia nutricional si queremos tratar de recuperar estos pacientes y pues no quiero ahondar en esto pero lo más importante esto es más o menos las guías que han puesto muchos de ejemplo de lo que es la nutrición en un paciente de cuidados intensivos lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de pacientes requieren dos cosas uno si yo puedo tener una fase pre-use y de recuperación nutricional en aquel paciente que tiene déficit es muy importante para el resto de complicaciones posteriores y segundo es que la mayoría de pacientes requieren un mayor nivel de aporte proteico y calórico luego de que salgan de la unidad de cuidados intensivos y es el momento cuando los pacientes menos comen ya lo vimos es que un paciente que sale enfermo generalmente no le da hambre tiene muchas comorbilidades y cuando más necesitamos que coma proteínas y que coma calorías pues en general es cuando menos recibe y eso está claro que un paciente que lo primero que hacemos es estubarlo quitarle el tubo y que vemos que cuando ese paciente es estubado en la primera semana pues no alcanza ni el 50% de sus requerimientos cuando simplemente le damos la vía oral en la primera semana pos estubación sin contar lo que ya dijo Pereira de la cantidad de pacientes que salen con trastornos de la desilusión hasta el 65% por lo tanto estos pacientes comen la mitad cierto este es un trabajo también una semana pos estubación miren que alcanzan solo el 50% de sus requerimientos calóricos durante esa semana posterior y solo el 30% uno de cada tres de los requerimientos el 33% de sus requerimientos proteicos entonces es muy importante para nosotros que el paciente de UCI verdaderamente tiene un proceso desde antes del ingreso a la UCI y generalmente nuestra responsabilidad no necesariamente debe ir hasta que ese paciente salga del hospital sino que estamos hablando de que si nosotros queremos impactar en el síndrome post cuidado intensivo tenemos que mirar más allá vamos a hablar un poquito de inmunonutrición les recomiendo este capítulo de este libro en oncología crítica está descrito toda la inmunonutrición en este tipo de pacientes es muy importante tener en cuenta una cosa pues y vamos a ver algo de las paradojas de la medicina basada en la evidencia la inmunonutrición comprende el uso de uno o más nutrientes que suministrados de forma individual o de manera conjunta poseen efectos farmacológicos sobre el sistema inmune que pueden impactar en el pronóstico clínico de los pacientes y el térmico farmaconutrición se refiere al uso de estos nutrientes en dosis terapéuticas es decir cuando tenemos unas dosis específicas que requerimos darle a los pacientes y es que es claro que pues en cuanto a TOC paciente en unidad de acoso intensivo generalmente tiene unas condiciones primordias que podríamos decir que se comportan actualmente como un síndrome inflamación crónica la malnutrición la fragilidad la sarcopenia el EPOC la falla cardíaca la hipertensión la diabetes la obesidad se han encontrado que son síndromes de inflamación crónica que se les une una respuesta inflamatoria aguda y esto puede llevar pues a en general con otras cosas medicación los esteroides los bloqueadores neuromusculares la sedación el reposo pues llevar a una malnutrición y una pérdida de la función de la masa muscular y obviamente de la función física es importante tener en cuenta y aquí vamos a hablar de las paradojas de la evidencia es porque hay suficiente evidencia acerca del estudio de la inmunonutrición en los pacientes críticamente enfermos en pacientes seleccionados y lo vamos a ver entonces existen mecanismos porque porque la farmaconutrición pues puede tener algunos mecanismos es decir hay farmaconutrientes estudiados generalmente glutamina arginina leucina los omega 3 la vitamina C el selenio el sin el magnesio nucleótidos probióticos probióticos simbióticos y que muchas veces el conjunto de todos estos medicamentos podrían tener alguna influencia en el pronóstico de los pacientes pero es importante que como estos estos medicamentos entre comillas o farmaconutrientes están interferiendo en la respuesta inmune pues tenemos que saber cuál es el tipo de pacientes que verdaderamente se beneficien está claro por ejemplo que el estudio de omega 3 en pacientes cuando se administran como fármacos en el omega en pacientes en SREA mostró mayor mortalidad la glutamina en sepsis en pacientes con falla orgánica generalmente con compromiso hepático y renal mostró mayor mortalidad el uso de arginina en pacientes sépticos también no mostró mejoría y pudo haber aumentado el riesgo de mortalidad por lo tanto tenemos que con pues tenemos que saber en qué pacientes lo puedo utilizar y en qué pacientes verdaderamente se beneficien porque las rutas metabólicas que utilizan todo eso la glutamina la arginina son múltiples por lo tanto a veces no podemos intervenir en todo este tipo de rutas y esta parte fisiológica lo tenemos que llevar a estudios clínicos es decir cuando verdaderamente estas drogas pueden impactar en el en el pues en la evolución de un paciente lo mismo con la arginina la arginina todos saben que es una importante un aminoácido esencial que generalmente que pasa que normalmente se ha visto que en los pacientes que tienen un CARS que son aquellos pacientes en posquirúrgicos y en trauma se ha visto que estos pacientes tienen una deficiencia de la arginina y generalmente lo que hacen es que no producen poliamina ni prolinas que son importantes en la reparación celular entonces estos pacientes requieren y aquí pues destaco al doctor Juan Bernardo Ochoa que es el pionero de la arginina a nivel mundial pues que es colombiano es aquí de Medellín nos colabora mucho en este tipo de charlas y verdaderamente hemos tenido muchas reuniones con él hablando de estos temas y es importante porque él verdaderamente fue el que llevó a conocer que estos pacientes generalmente quirúrgicos de cirugía lectiva principalmente abdominal o cabeza y cuello y aquellos pacientes con trauma tenían un déficit de arginina y que ese déficit de arginina al implementar una nutrición rica en arginina pues podíamos mejorar la mortalidad es claro que esos pacientes pues que tienen una respuesta más antiinflamatoria producen unas citoquinas más hacia el lado de la de la inmunosupresión interleuquina 4, 6, 10, 13 y eso lo que hace es un aumentar un aumento de las células mielosupresoras y ese aumento de las células mielosupresoras aumentan la actividad de arginasa por lo tanto se comen los niveles de arginina como tal y también pues en todos los mecanismos de resolución de la inflamación pues están metidos los omegas muy importantes en los mecanismos de reparación porque aumentan pues la vía de las lipoxinas resolvinas protectinas y es muy importante en modular la respuesta inflamatoria verdaderamente las fórmulas nutricionales nosotros la mayoría de trabajos están hechos con IMPAC IMPAC que es una nutrición que tiene arginina tiene nucleótidos tiene ácidos grasos omega 3 omega 6 y tiene glutamina y lo que pues podemos ver más o menos la relación aquí es que en Colombia tenemos el IMPAC y tenemos el PIVO más o menos con las dosis similares son las dos únicas verdaderamente inmunonutrición que tienen estudios suficientes para el uso en pacientes que vamos a ver cuáles son los pacientes seleccionados y aquí es donde yo hablo de las paradojas de la de la medicina basada en la evidencia y por qué digo paradojas es porque pocas cosas en medicina y en cuadro intensivo tienen tanta evidencia cuando yo voy a buscar de una manera básica en simplemente PUDMED sin buscar ningún otro buscador cirugía abdominal mayor 18 metanálisis es decir pocas cosas en cuidado intensivo tienen 18 metanálisis y los 18 metanálisis tienen resultados totalmente consistentes en pacientes con cirugía gastrointestinal electiva sea cáncer o no cáncer hay una evidencia suficiente con 18 metanálisis que nos dice que el uso de inmunonutrición preoperatoria intraoperatoria y posoperatoria es decir perioperatoria disminuye la rata de infección hasta en un 50% puede disminuir la estancia hospitalaria hasta en un 4% en 4 días y generalmente disminuye la fuga de las anastomosis entonces tenemos suficiente evidencia que el uso de inmunonutrición en el paciente quirúrgico abdominal sea con cáncer o no tiene un beneficio claro en la infección en las complicaciones y en la estancia hospitalaria no hay una diferencia significativa en la mortalidad y entonces pues de estos 18 metanálisis no los quiero traer todos traje unos 3 o 4 que quería mostrarles este lo traje porque simplemente fue de los primeros metanálisis Paul Maric y Gary Saloga yo diría que pues dos de los pioneros de la nutrición en los años 90 eran claros desde hace mucho tiempo que verdaderamente había una disminución hasta el 60% en adquirir nuevas infecciones cuando usábamos inmunonutrición estamos hablando la mayoría de trabajos son con impact también pues pivot es más o menos la relación pero este tipo de nutrición pues disminuía el efecto en las complicaciones de la herida de una manera también de una disminución del 40% y a su vez disminuía hasta 3 días la estancia hospitalaria otro metanálisis 2019 ¿por qué lo traje? porque tiene 61 trabajos aleatorizados ¿cierto? que hacen parte del metanálisis pues sí y pocos pocos metanálisis tienen 61 trabajos que pueden ser incluidos entre comillas dentro de la revisión sistemática y esto simplemente para mostrar que hay una disminución importante del 40% en las complicaciones de la herida y que hay una disminución también importante de 3 días en la estancia hospitalaria muy correlacionado perdón muy correlacionado con los otros en general con los otros metanálisis como tal también quería traer este este es un metanálisis del 2023 simplemente para que vean los sesgos que tienen los trabajos que están incluidos en el metanálisis cuando nosotros vemos un metanálisis corriente vemos que predominan los amarillos y los rojos que la mayoría de conclusiones de estos metanálisis es que faltan suficientes estudios para poder dar una conclusión y miren un metanálisis como este donde predomina la bajo sesgo de los trabajos pues que verdaderamente tiene la posibilidad de dar unas conclusiones y las conclusiones son claras que hay una disminución en los días hospitalarios y hay una disminución en las complicaciones infecciosas hasta de un 60% este es otro metanálisis lo traje también porque es uno de los más nuevos 37 estudios este del 2023 nada diferente en una disminución en la fase perioperatoria es asociado pues con una disminución de las complicaciones posoperatorias y también pues una disminución en la longitud de estancia y por último quería traer este metanálisis porque nos trae un análisis bayesiano de diferentes trabajos en estos incluyeron 27 pero era claro que cuando yo hablo de complicaciones posinfecciosas lo peor es darle nutrición enteral estándar y es mucho mejor dar nutrición inmunonutrición posoperatoria pero es mucho mejor dar preoperatoria y es mucho mejor dar preoperatoria y posoperatoria en infecciones si vamos a hablar de complicaciones no infecciosas lo peor es darle nutrición estándar es mejor darle pos que peri y que pre y en longitud de estancia es mejor dar perioperatoria entonces y lo peor es dar nutrición enteral estándar ¿cuál es el problema? es que la mayoría a pesar de que hay una evidencia suficiente en la inmunonutrición preoperatoria y posoperatoria la mayoría de nuestras unidades de codos intensivos en pacientes con cáncer no dan una nutrición o una inmunonutrición basada en los trabajos que estamos viendo es decir con este tipo de nutrición que sea rica en arginina en glutamina que tenga ácidos grasos y que pueda tener algún tipo de nucleótidos como tal y en cabeza y cuello la evidencia no es tan contundente pero hay seis metanálisis y esos seis metanálisis son consistentes en que también hay una disminución en la aparición de fístulas posoperatorias y una disminución en la longitud de estancias hospitalarias estos trabajos ya no son tan tienen algunos sesgos ya no hay tanta evidencia suficiente como en cirugía abdominal pero de todas formas las recomendaciones son que en pacientes de cabeza y cuello también hay un beneficio importante de la inmunonutrición por lo tanto pues yo creo que es una conducta que debemos aplicar en todas nuestras unidades adecuadas intensivas es que no puede haber ningún paciente de cirugía abdominal cáncer o no cáncer que podamos tener una nutrición previa o una nutrición post que tenemos que incluir dietas ricas en inmunonutrición no estamos hablando ni para pacientes sépticos ni para otro tipo de pacientes hay un grupo de pacientes claros con una evidencia clara que verdaderamente se pueden beneficiar nuestra recomendación era en pacientes con cáncer que tuvieran cirugía del tracto gastrointestinal mayor o cabeza y cuello y que tuvieran alto riesgo o malnutrición pues teníamos que darle nutrición perioperatoria y si no tenían ese riesgo previo pues habría que darle nutrición postoperatoria solamente pero pensando siempre en inmunonutrición quería terminar con esto simplemente siempre dedicado a más de 20.000 pacientes y sus familias que han recorrido pues al menos la unidad de cuidados intensivos o las unidades donde yo trabajo y generalmente todas estas familias han padecido estos pacientes un camino tortuoso y ahora que hablamos de humanización siempre siempre creo que pudimos haber hecho más por satisfacer las necesidades de los pacientes y de sus familias muchas gracias de todas formas no quería terminar sin invitarlos pues a que se afilen a la ANSI a que todos seamos parte de esta sociedad que verdaderamente se está construyendo de una manera plural donde hay muchas reuniones académicas nos sigan por favor en los en los diferentes en los diferentes eventos ya somos 787 afiliados es decir tenemos el número de afiliados más altos en la historia de la sociedad colombiana de cuidados intensivos ya vamos en 787 los quiero invitar a bienes regional del eje cafetero bienes regional del valle perdón de regional de la costa y los quiero invitar al año entrante al congreso nacional que va a ser en el eje cafetero síganos por las redes sociales y seguimos con David este es el congreso nacional que vamos a tener el año entrante mayo 16 al 18 en el eje cafetero para que disfrute muchas gracias muy bien muchas gracias al profesor Vladimir por esa excelente presentación muchas gracias y sobre todo por esa invitación a que debemos unirnos y fortalecernos como gremio ante tanta expectativa pues de cambio que hay lo que nos hace prevalecer es que permanezcamos unidos entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas teníamos digamos por aquí la primera a cargo del doctor Ricardo Checa donde nos plantea si es importante realizar la prescripción de proteína en base del nitrógeno ureo y culinario el balance nitrogenado esta pregunta va para el doctor Fernando bueno nuevamente agradecido por la por la participación que superó las 100 personas en estos momentos de la noche que no es fácil muchas gracias a todos los presentes con respecto a la pregunta del profesor no hay ninguna recomendación para el empleo rutinario del balance nitrogenado de proteína en los pacientes en situación crítica cuando de pronto nosotros podríamos tener el apoyo de un balance nitrogenado en situaciones en donde las pérdidas por heridas por ejemplo como una herida abdominal abierta una fístula sean demasiado altas y sean de difícil de difícil reposición en la intervención nutricional es así como hay algunas recomendaciones no recientes para algunos estudios de casos para emplear el balance nitrogenado pero en nuestra publicación del consenso colombiano para el manejo de proteína fuimos claros en que no hay ninguna recomendación para el empleo rutinario del balance nitrogenado de proteína entonces que podríamos hacer en situaciones de altas pérdidas dar entre 15 y 30 gramos de proteína por cada litro de pérdida o sea al 1.3 a 1.5 gramos kilo día de aporte proteico en la fase subaguda o crónica de la condición crítica adicionar de 15 a 30 gramos extra de proteína por cada litro de pérdida que se tenga por ejemplo de un back abdominal o de una fístula o de una ostomía hiperproductora creo que con eso podría más o menos dar una orientación a la pregunta bueno muy bien por acá tenemos otra pregunta además del paciente escéptico de parte también del doctor Mateo Londoño en qué grupo de pacientes no utilizaría fórmulas con adicción de inmunonutrientes pregunta para el doctor Vladimir bueno entonces yo creo que hay dos pues ya lo vimos dos grupos de pacientes que sí o sí hay que ponerlo inútil es decir la evidencia es suficiente que es una buena práctica y que yo diría es una mala práctica no hacer cirugía abdominal mayor sea de cáncer o no cáncer cirugía de cabeza y cuello y posiblemente de trauma cuando hablamos de inmunonutrición hablamos que verdaderamente son drogas pues drogas o fármacos nutrientes que en algún tipo de pacientes han mostrado que pueden ser deleterios por lo tanto yo recomiendo que fuera del grupo claro de evidencia por ahora no usarlo en ningún otro paciente les puse tres ejemplos glutamina en pacientes sépticos con disfunción orgánica renal y hepática aumenta la mortalidad cuando se trató de dar omega como fármaco nutrición aplicado en pacientes con SRA les fue peor y en pacientes en general también que les dieron arginina en shock séptico también no les fue bien entonces básicamente en este momento la evidencia va hacia ese grupo de pacientes y si nosotros al menos en ese grupo de pacientes podemos hacer las cosas bien pues estamos ganando de forma importante riesgo de complicaciones y estancia hospitalaria bueno muy bien por acá tenemos otra pregunta de la de la doctora Génesis Méndez buenas noches como puedo conocer de manera objetiva que el paciente pasa de una fase pues hipodinámica a una flow hiperdinámica y el requerimiento en cuanto al aumento del aporte nutricional creo que esa pregunta pues vale como para los dos bueno con respecto a la discriminación de las fases como ESB y flow pronto quisiera recalcarles que hoy por hoy sobre todo desde la iniciativa de la escuela ESPE en que es la sociedad europea de nutrición enteral y parenteral nos están abordando las fases más en cabeza del profesor Pierre Singer más en una fase aguda temprana una fase aguda tardía y una fase crónica la fase aguda temprana se caracteriza que podría ser la fase se caracteriza por una intensa movilización de sustratos en donde si tenemos que ser muy cuidadosos porque aportar o dar dosis altas de calorías y de proteína podría ser lesivo para la condición del paciente por el bloqueo de algunas respuestas compensatorias como por ejemplo la autofagia ¿cómo podríamos darnos cuenta de que estamos en una fase EP o una fase aguda temprana? es ese paciente que está con hiperlactatemia es ese paciente que está inestable es ese paciente que está acidótico que está hipoxémico que aún nosotros no hemos podido compensar a pesar de la intervención y que habitualmente representan aproximadamente las primeras 72 horas de atención en la condición crítica en cuanto al empleo de un biomarcador que yo te diga utiliza esto no podría darte una recomendación pero sí tener una aproximación a tiempo primeras 72 horas y condición clínica hemodinámica respiratoria metabólica que podría predecir cuando el paciente ha salido de esa fase aguda temprana el aval es que cuando sale de esa fase y el paciente arranca una fase aguda tardía y por supuesto crónica empecemos un aumento de los aportes con un concepto de nutrición progresiva en donde la meta se ubique en dar aproximadamente 20-25 kilocalorías por kilo por día y más de 1.3 gramos por kilo por día repito sobre todo después de finalizar la fase aguda tardía y el inicio de la fase crónica y todo esto de la mano de la rehabilitación por supuesto bueno muchas gracias al doctor pero aquí Laura Rodríguez nos dice si el paciente con cánceres diabéticos con falla renal y está siendo preparado para cirugía mayor usan impact o pivot dentro de las opciones hay como de fórmulas nutricionales yo creo que en este momento son las las dos nutriciones que por su composición el 95% de los trabajos se basan en nutriciones que tienen este tipo de composición y no hay ningún trabajo que pueda comparar una sobre otra cuál es mejor yo creo que es más una es algo es decir úsenla usen una o usen la otra pero usen inmunonutrición en este tipo de pacientes porque hay evidencia suficiente no hay una recomendación de usar una sobre otra es decir la que tengan a disposición de las clínicas a veces uno quiere poner uno a veces no pone lo que quiere sino lo que tiene ¿cierto? y entonces lo importante es tener al menos en su en su hospital una nutrición que tenga esta característica acuerden que tiene que tener la característica de arginina glutamina omega 3 y estas dos que tenemos son las dos que hay en el mercado en este momento bueno muchas gracias profesor Vladimir por acá John Villa nos pregunta en el manejo de la nutrición para enterar qué recomendaciones nos podrían dar la aplicación de inmunonutrición pregunta para el profesor Vladimir pues existen algún tipo de recomendaciones sobre todo pues lo primero en el tipo por ejemplo de lípidos recuerden que la mayoría de trabajos de lípidos que se hicieron son europeos los lípidos ahora de nueva generación entraron apenas en Estados Unidos están entrando la FDA no los tenía aprobados por lo tanto los trabajos no nos llegan sabemos que somos muy hacia lo americano por el tipo de publicaciones que manejamos pero pues si existen algún tipo de trabajo en aquellos pacientes que tienen por ejemplo quemados en pacientes que tienen absoluta no tienen nutrición enteral en algún tipo de pacientes con trauma se puede adicionar en cierta forma glutamina y en otro tipo de pacientes por ejemplo el uso de algunos lípidos que tengan que ver con omegas que tengan algún efecto a nivel de inmunomodulación puede ser útil en ciertos pacientes de nutrición parenteral básicamente es decir estamos hablando de pacientes que requieren por necesidad la nutrición parenteral no pensar en que algún tipo de inmunonutrientes parenteral hay estudios que en pacientes que puedan recibir vía oral o nutrición enteral haya que adicionar algún inmunonutriente parenteral para ese tipo de pacientes ahí si no hay estudios en pacientes con nutrición parenteral obligatoria y única sobre todo a nivel de algún tipo de este tipo de lípidos podría ser beneficioso y en pacientes pues con absoluta ausencia de vía oral y pacientes que no estén sépticos en disfunción también hay estudios con glutamina bueno muchas gracias profesor la y mira esta última pregunta que va aquí en el chat de parte de Liceo Tálvaro ¿cuál sería el respaldo calórico ideal por gramo de nitrógeno según la fase de respuesta metabólica al estrés? creo que estaba como para el profesor Pereira bueno para la doctora Tálvaro o sea hoy por hoy ese concepto de respaldo calórico por gramo de nitrógeno que manejábamos antes que de pronto era muy bajo en la fase aguda y se recomendaba por debajo de pronto cercano al 81 hoy por hoy digamos ha desestimado mucho y los nuevos conceptos nos habla más de el empleo de una nutrición con una estrategia hipocalórica hiperproteica y de paso de pronto si estás aquí en la ciudad de Medellín para el mes de noviembre vamos a tener una importante revisión que por un aspecto técnico no pudimos tener en el día de hoy con el profesor Juan Bernardo Ochoa con este importante tópico entonces las recomendaciones actuales lo tienen en cuenta como más un fenómeno de estabilidad que un fenómeno de recomendación según la fase y es así como solemos en la fase aguda de la condición crítica emplear una estrategia hipocalórica teniendo en cuenta el síndrome de realimentación en donde solemos manejar en esa fase inicial aproximadamente 10 no más de 15 kilocalorías por kilo por día y abordajes proteicos que se encuentran entre 0.6 y 0.8 gramos por kilo día de proteína una vez que hemos salido de esa condición vamos ascendiendo en los aportes hasta alcanzar el 100% de los requerimientos de la meta que se ubican entre 25 y 30 kilocalorías por kilo por día y 1.5 gramos por kilo por día entonces de pronto una invitación a no emplear de pronto la terminología de respaldo calórico para cada una de las respuestas que estamos manejando en la condición de estrés bueno muchas gracias profesor Pereira aquí el doctor Fernando Barrios nos pregunta está vigente el concepto de no iniciar algún soporte nutricional en el paciente con inestabilidad hemodinámica pregunta como para los dos bueno yo creo que pues es que la historia de la terapia nutricional temprana va cambiando en el tiempo eso es como los esteroides en sepsis y generalmente entonces pasamos de una etapa muy clara que había que dar nutrición enteral muy temprana y empezar con alta cantidad tanto calórica como proteica eso llevó a que generalmente inclusive grupos como el australiano muy importante si el grupo canadiense recomendaran la nutrición enteral tan temprana como las primeras seis horas y creíamos que posiblemente dar mucho desde el principio podía disminuir ese riesgo a largo plazo cuando empezaron a haber trabajos de todo esto en el tiempo mostraron que verdaderamente en estas fases iniciales pues verdaderamente suplir esta gran cantidad de nutrientes no disminuye ese catabolismo que hay o esa auto pues generalmente la cantidad de energía que tenemos en las primeras fases es una energía que sacamos de nuestro propio cuerpo y cual no es reemplazada por la nutrición por lo tanto en la actualidad generalmente que ya empezamos con dosis un poquito más bajas no empezamos inmediatamente pues queda más vigente que un paciente inestable podemos esperar inclusive trabajos en pacientes supremamente inestable será démole de una iniciemos inicialmente pero ni siquiera en el paciente estable estamos hablando de empezar inmediatamente podemos esperar un poco entonces no hay que afanarnos en ese paciente inestable y lo más importante pensar que la nutrición es una carrera a largo plazo y no es una carrera a corto plazo no estamos haciendo nada nutriendo muy bien o demasiado un paciente en los primeros cinco días y dejarlo sin adecuada nutrición después cuando lo que los trabajos están mostrando es que usted al principio debe ser cauteloso empezar progresivamente llegar a un nivel e ir aumentando en el tiempo inclusive mucho más en las fases tardías o pos UCI que es todo lo contrario a lo que nosotros veníamos haciendo unos pacientes muy bien alimentados en la UCI y de ahí en adelante nadie les para bolas y eso es lo que estamos tratando de no es no darle durante la UCI es iniciar despacio ir aumentando no hay mucho afán en el paciente inestable es decir no hay que arriesgar ese paciente ya un paciente que viene en fase de recuperación ya está depurando el lactato ya el soporte viene bajando si se le podría empezar a bajas dosis no hay tampoco que pacientes que tienen soporte con noradrenalina 8 o 15 días y entonces no podemos decir que un paciente con noradrenalina 12 días pues nunca le vamos a dar nutrición pero si ser cautelosos en esa primera fase y tratar de que el paciente cuando ya metabólicamente esté mejor a pesar de la inestabilidad pues poderle empezar una pregunta ya mía puntual para el profesor Vladimir desde tu perspectiva pues como experto en nutrición como intensivista y como epidemiólogo que tanto crees vos que todos sus estudios que digamos insinúan ya pues con los beneficios pues de todas estas fórmulas o todo este concepto de la inmunosupresión que tanto pueden estar digamos o tener sesgos ahí relacionados con conflictos de intereses o no tienes como esa percepción pues desde tu perspectiva como bueno es importante tener en cuenta que entre comillas la nutrición como tal estamos hablando de fórmulas comerciales cuando hablamos de fórmulas comerciales en cierta forma podremos entender que podría en cierta forma haber algún sesgo cuando intentaron dar nutrición enteral en pacientes con SREA se da una fórmula comercial que se llamó SEPA con unos beneficios relativamente aceptables luego trataron de decir pues esto es una fórmula comercial pongamos los nutrientes o pongamos los omega 3 en jeringa pues démosle casi que aceite de pescado a los pacientes dos o tres veces al día que consiguieron diarrea en los pacientes y no tenía un beneficio clínico pues si a uno le dan tres veces aceite por la sonda nasogástrica pues termina con diarrea pero ahí es donde va la pregunta cuando hay un trabajo y puede tener sesgo cuando hay dos pueden tener sesgo pero cuando hay 18 metanálisis metanálisis que se dan la posibilidad de tener 61 trabajos y esos 61 trabajos algunos metanálisis solo escogen estudios sin sesgos ¿cierto? es decir los metanálisis van búsquelo por países por autores entonces hay una evidencia suficiente y yo creo que a veces esas son las paradojas de la evidencia porque algo con tanta evidencia con tanto verdaderamente trabajo no lo no lo hacemos y posiblemente tenemos un trabajo que nos dice alguna cosa un solo trabajo pues ¿cuántos pusieron de ustedes vitamina C y y miren los pacientes sépticos con un mal trabajo con un mal trabajo el mundo puso vitamina C y ¿cierto? o ¿cuántos hicieron control estricto de la glicemia con el trabajo de Van Der Berk que solo era un trabajo y que después obviamente dieron pues ese trabajo no era suficiente proteína se ha activado un solo trabajo y estamos hablando de 18 metanálisis que recogen más de 70 trabajos aleatorios comparados y todos dan los mismos resultados yo creo que aquí independiente que sean cosas comerciales yo creo que hay suficiente evidencia para tomar una decisión listo profesor creo que muy sensato por lo que decís el doctor Juan Luis quiere hacer una pregunta para que le demos ahí Álvaro por favor hola 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 David gracias por la palabra no como parte como miembro de la junta directiva del capítulo de Antioquia la regional de Antioquia de AMSI pues quería darle la gracia a Blado y a Fer por esas charlas tan bacanas y sobre todo que se complementaron una a la otra de una manera espectacular yo creo que dejaron una enseñanza grande y como parte de la discusión quería hacerle dos preguntas a Fer tratando como de bajar un poquitico hubo dos conceptos durante la charla que me llamaron mucho la atención y que yo quisiera como que los los bajaras a un aspecto más práctico y que quedaran como un mensaje de llevar a casa con respecto a la intervención nutricional en el paciente cuidado intensivo durante la fase crítica y cuando ya estamos en la fase de rehabilitación lo primero fue que hablaste de la sarcopenia como un marcador de mortalidad a largo plazo me llamó mucho la atención porque es que la sarcopenia la vemos en los pacientes todos los días no la vemos mucho al principio porque cuando uno termina de reanimar su paciente y de recuperar la perfusión de la microcirculación el paciente tiene una cantidad de líquido encima entonces están en una nasarca impresionante pero cuando el paciente se revierte la respuesta inflamatoria empieza a redistribuir y empieza a bajar los edemas uno se da cuenta que cuando el paciente ya redistribuye está con un consumo muscular yo no lo veo en el examen físico pero desde el punto de vista desde el punto de vista digamos de diagnóstico mencionaste examen físico y ecografía que como pudiéramos bajar esto de una manera práctica a los intensivistas que trabajan en usos que tienen un ecógrafo y que lo pueden hacer desde las fases iniciales no esperar a verla en el examen físico o si no tenemos ecógrafo como podemos documentar eso tempranamente digamos en la primera semana de una manera práctica para poder generar ahí algunas decisiones de manejo al lado de la cama del paciente y la segunda pregunta Fer para tener ahí ya como la idea de las dos el otro concepto que me llamó la atención es que mencionaste que debemos utilizar una correcta dosis de proteínas así lo dijiste entonces ¿qué es una correcta dosis de proteínas desde el punto de vista práctico? y si ese concepto es lo mismo cuando estamos en la fase E y la fase FLU de reanimación y de inicio de soporte o cuando estamos al final del camino cuando el paciente ya está como especial ya está extubado y ya está empezando rehabilitación o hay una diferencia digamos en llevar esto como a un concepto para que la gente lleve una idea como cuánto debe poner al principio y eso se puede decir de esa manera y qué debía hacer con todos esos valores y esos conceptos cuando ya el paciente está en la fase final de la estadía en la UCI gracias Juan la pregunta es muy importante y ojalá que lo que yo les diga de verdad lo asuman como un criterio de máxima seguridad y calidad que es la propuesta que hoy por hoy se tiene en este tipo de intervención lo primero las estrategias actuales hablan de una intervención dual no sólo en nutrición no sólo rehabilitación física sino las dos unidas y la mejor manera de hacer un abordaje dual es aproximar primero la condición fisiopatológica del paciente de la condición a ese digamos estándar de óptimo aporte de proteína entonces si nos ubicamos en las primeras 72 horas de ese paciente que ha ingresado a UCI y que de verdad está crítico con alto soporte vasopresor digamos una norepinefrina por encima de 0.3 microgramos kilominutos que esté acidótico en reanimación y que tenga de pronto un alto soporte ventilatorio las estrategias actuales nos hablan de dar un abordaje proteico que se ubique entre 0.4 y 0.6 0.8 gramos por kilo por día primera 72 horas eso si lo pasamos un poquito más práctico ¿qué es? eso es nutrición trófica Juan todos los presentes esa es esa nutrición que nosotros empezamos no voy a decir nombres a 10 15 centímetros por hora que en 24 horas más o menos nos da un aporte promedio de esta cifra que yo les estoy dando y esto está respaldado incluso por un reciente trabajo científico del grupo francés en cabeza del profesor Jean Rainier que es el estudio Nutri que mostró que dar una aproximación inicial baja de aportes calóricos en donde se comparaba con una intervención estándar que era dar un aporte calórico promedio de 20 25 kilocalorías por kilo por día desde muy temprano y entre 0.8 y 1.2 gramos por kilo por día de proteína desde temprano tenía de pronto desde el punto de vista de desenlace fuerte que es mortalidad el mismo impacto pero los pacientes que tuvieron bajos aportes tuvieron menos efectos de intolerancia a la nutrición menos vómito menos diarrea en donde voy entonces también para utilizar la estrategia dual es emplee la ecografía en las primeras 72 horas toda la evidencia actual nos habla de utilizar la ecografía en el tercio medio del muslo no es difícil yo creo que la curva de aprendizaje con lo que he leído y con lo que he revisado con expertos mundiales se ubica entre 5 y 10 ecografías del tercio medio del muslo para los que están en Antioquia siempre les he dicho los que están en Medellín me tienen a su disposición con todo gusto a través de la ANSI a través de nuestro presidente y de nuestra junta regional puedo ir a los hospitales y puedo enseñarles a practicar la ecografía del tercio medio del muslo que es muy sencilla qué plan tendría esta estrategia haces una ecografía en las primeras 72 horas y entre cada quinto y cada séptimo día de pronto haciéndolo un poquito más factible cada séptimo día hacemos un seguimiento ecográfico para ver qué tendencia está marcando el paciente lo ideal es que el paciente no pierda más del 1% en cada semana de esa fase inicial que podría estar ubicándose entre el día quinto día séptimo día décimo de esa condición ok cuando ya hemos salido de esas primeras 72 horas la recomendación es ir aumentando el aporte y llegando a una dosis correcta de proteína que se ubique entre 1 y promedio 1.3 gramos por kilo por día para que cuando ya lleguemos a la fase crónica que es después de los primeros 7-10 días del paciente haber ingresado a la unidad estemos por encima de 1.5 gramos por kilo por día con una óptima estrategia de rehabilitación temprana que debe empezar en las primeras 72 horas por lo menos idealmente dos sesiones al día y dos sesiones activas de rehabilitación física conclusión la dosis es individualizada acorde a la condición y acorde a la fase en que nos encontremos de atención de nuestro paciente en condición crítica importante trabajo interdisciplinario nutricionista fisioterapeutas fonoaudiólogos enfermeras médicos para que el paciente sea el gran beneficiado de este tipo de intervenciones multimodales listo gracias yo creo que quedó muy claro el mensaje para todos y una última pregunta para hablar yo creo que ya vamos cerrando son pasadas las nueve uno de los temas que empezó digamos a implementar la inmunutrición por allá en la década de los 2000 era la modulación que uno podía hacer entre omega 6 y omega 3 y se empezaron a hacer publicaciones en el Blue Room en otras revistas en pacientes con SRA si uno orientaba la nutrición más a omega 3 a DHA y menos a omega 6 que es ácido araquidónico y todas esas inflamatorias esos pacientes tenían menos días de ventilación mecánica menos días de estadía en la unidad en el hospital aunque no impactaba la mortalidad al lado de la cama del paciente hoy en día es una intervención que nunca hacemos nunca modulamos esos conceptos cuando se empezó a hablar de inmunutrición en esa época finalmente se sedimentaron a lo largo del tiempo hoy en día básicamente el tema se restringe básicamente a cáncer y a trauma y en otros estados inflamatorios esa evidencia de hace 10 12 años nunca se logró consolidar para que se volviera un estándar de cuidado yo creo que pues la historia más o menos es lo que habíamos dicho a ver había una una nutrición comercial se llamaba Osepa la Osepa era rica en omegas lastimosamente el Osepa llegó a Colombia posteriormente a que se cayó entre comillas con el con el EDEN y el Omega que son un trabajo dos por dos EDEN y Omega pues el Omega era darle darle este tipo de omegas pues de este tipo de lípidos al paciente de manera oral pero no en una nutrición fue el doctor Ponte Zarruda un brasilero que participaba mucho en nutrición en aquella época que hizo un trabajo de muy poquitos pacientes un metanálisis con tres trabajos y eso hizo que el mundo utilizara Osepa para dar ahí es donde uno dice como el mundo dio Osepa para SRA con metanálisis de tres trabajos el principal de 40 pacientes versus haber dado inmunonutrición actual con 18 metanálisis y más de 80-90 trabajos entonces en esa época eso que iba que nosotros algún día estamos esperando que llegaba el Osepa a Colombia llegó el Omega que era administrar estos mismos lípidos pero no de manera en una nutrición como tal sino de manera de fármaco nutrición es decir démosle droga a este paciente y lo que les dije el trabajo mostró que esos pacientes en general tenían mayor diarrea y tenían un mayor entre comillas en un grupo de pacientes mayor mortalidad y ese fue el primer trabajo que llamó la atención de que verdaderamente la nutrición mal utilizada por el contrario el concepto de que démosle tranquilo que es comida y ese era el concepto que teníamos todos en una época es no tranquilo pues eso es comida y denle al paciente ese fue el primer trabajo que mostró que una nutrición o un fármaco nutriente podía generar mayor daño y podía aumentar el riesgo de mortalidad y yo creo que ese trabajo de Omega en ese tipo de administración pues tumbó entre comillas el uso de ya no volvieron a salir trabajos porque podía aumentar la mortalidad y no volvieron a salir trabajos con el OCEPA que verdaderamente tiene una evidencia relativamente aceptable para disminuir el riesgo y de ahí yo creo que no volvieron a salir trabajos pues nadie se atrevió otra vez a plantear un trabajo y usamos Omega en SRA que posiblemente pues si nosotros vemos el mecanismo fisiopatológico estos Omega 3 y Omega 6 tienen muy importantes factores a nivel de la reparación pulmonar y podrían tener algún efecto pues en el SRA sí nos quedó muy claro hoy en día es algo que no estoy de acuerdo a lo que no utilizamos y nunca se consolidó esa evidencia bueno David gracias yo creo que ya podemos seguir cerrando ya son más más de las 9 y también es bueno cumplir con las personas con el horario muchísimas gracias a todos entonces si de pronto el doctor Vladimir quiera ir como respondiendo una preguntita que nos hicieron al principio que no era pues como relacionada con la actividad académica y era de quienes se pueden afiliar a la ANSI bueno entonces en la ANSI pues tenemos diferentes membresías y en esas membresías cualquier persona que tenga alguna relación o alguna afinidad con el cuidado intensivo se podría afiliar es decir ni siquiera tiene que estar necesariamente afiliado a la ANSI pues o trabajar en una unidad de cuidados intensivos porque pues una persona afiliada tiene derecho a los congresos gratis tiene derecho a la revista gratis a todas estas actividades académicas que quedan grabadas en la página y que muchas las podemos ver en el tiempo hoy vamos a hacer una Alejandro ya les dice entre los miembros de ANSI una pues vamos a rifar unos cupos al congreso de Bogotá de la fundación Santa Fe entonces yo creo que cualquiera de ustedes puede ser un miembro sea en número asociado dependiendo de si están trabajando o no o si son intensistas o no pero cualquier persona puede estar en la ANSI creo que la pregunta era más que todo como de parte de los nutricionistas en este momento tenemos dos nutricionistas en la ANSI creo que son de la regional Santander yo creo que estamos en mora que meter muchas más nutricionistas en la ANSI yo creo que pues parte importante del cuidado intensivo del grupo multidisciplinario no son solo los médicos los intensivistas las enfermeras el grupo multidisciplinario tiene que ver con fisioterapia con terapia respiratoria con nutrición y fonodiología inclusive ahora con psicología todas estas personas pueden afiliarse a la ANSI a todos los presentes muchas gracias por su participación sé que quedaron al final algunas algunas preguntas al profesor Barciela por ahí les compartí mi correo tranquilo profesor me puede escribir un saludo muy especial a todos mis mis colegas desde Barranquilla y gracias por la participación doctor Vladimir como presidente de la ANSI no sé si quiere ya pues cerrar el evento no muchas gracias por la participación y vuelvo y los invito a que participen en la ANSI tenemos muchas actividades académicas donde todos ustedes pueden participar pues hoy tuvimos la fortuna pues de dos personas que se ganaron un cupón congreso muy muy bueno en Bogotá de unos invitados internacionales muy importantes entonces saludos para todos y nos vemos en cada semana generalmente en una reunión académica así que nos vemos que sigan participando bueno y también que viene la semana de la inmunonutrición y también muchos de ustedes van a participar porque vamos a tratar de hacer como una encuesta de qué tanto estamos utilizando la inmunonutrición en nuestras clínicas ya después les haremos llegar más noticias para que estén pendientes muchas gracias a todos